aunque también tengo yo hace como un año año y medio hice un canal adicional que se llama tuto linux y de vez en cuando subo uno que otro vídeo pero digamos que los vídeos que hago aquí son no tan elaborados incluso en ocasiones son vídeos que me arrepiento de ponerlos en el canal principal pero al final los dejo aquí por si a alguien le sirven o a mí mismo me sirven estaba pensando tal vez hacer algunos vídeos más complejos en este canal pequeño no lo sé es posible porque en el principal es el nombre del canal principal es linux en casa entonces eso como que sería para sería como ver distribuciones más sencillas es decir cubrir linux min cubrir ubuntu cubrir un linux debian pero la configuración básica cambio los los temas de comandos y cosas así configuraciones complicadas como esta que estoy haciendo diría que nos podría mejor intentar en este canal alterno eso era lo que estaba pensando